Cuando me hablas Echándose a volar Cuando lloras El mundo se entristece El cielo languidece Aquí dentro de mí Camino de tu mano Y se me hace un sol Cada luz que encendí Mírame madre Y por tu amor no llores Si esclavo de mi edad Y mis doctrinas Tu mártir corazón llene de espinas Mírame madre Y por tu amor no llores Si esclavo de mi edad Y mis doctrinas Tu mártir corazón llene de espinas Y ensaquerás Entre espinas flores Y por tu amor no llores Allá lejos De la flor de tu ser Libre el amor sin freno Tiendo el corazón Cuando pasas A tu hombro mi cabeza Sonriendo te regresa Sedienta de ilusión Cuando lloras El mundo se entristece El cielo languidece El cielo languidece Aquí dentro de mí Camino de tu mano De tu mano Y se me hace un sol Cada luz que encendí Mírame madre Y por tu amor no llores Si esclavo de mi edad Y mis doctrinas Tu mártir corazón llene de espinas Mírame madre Mírame madre Y por tu amor no llores Si esclavo de mi edad Y mis doctrinas Tu mártir corazón llene de espinas Piensa que nacen Entre espinas Entre espinas flores Madre como ser Para llegar siempre hasta ti Y que la sabia de tu edad No me abandone Madre si nací Para dar todo Y no deberte Una canción que hable de ti Por mí no llores Mírame madre Mírame madre Mírame madre Y por tu amor no llores Si esclavo de mi edad Y mis doctrinas Tu mártir corazón llene de espinas Mírame madre Y por tu amor no llores Si esclavo de mi edad Y mis doctrinas Tu mártir corazón llene de espinas Piensa que nacen Por mí no llores Mírame madre Piensa que nacen Entre espinas flores